DJ Lomeli ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar ¿Sabes mi amor? Te necesito Ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en los momentos sin ti me hace falta Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Es un lugar ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desde que tú te fuiste te empecé a extrañar ¿Sabes mi amor? Te necesito Ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en los momentos sin ti me hace falta Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Es un lugar Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en los momentos sin ti me hace falta Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Te necesito corazón porque tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Es un lugar Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor Y tú eres como a ti Tienes razón en la vida sin tu amor